¡Hola, horas! ¿Cómo están? Soy Fernando Palomolado de Mario Alberto Kempes Y estamos a las puertas del partido más importante de todo, la final de la Copa del Mundo La verdad, Fernando, que es un placer estar otra vez a tu lado Fíjate cómo están las tribunas, el estadio pareciera que se moviera ¿Son más emocionantes los caminos a un estadio, Mario, cuando estás por jugar un partido del Mundial? Y depende de la confianza que tengas, a veces el susto te hace ver cosas raras en el camino Número 8, Tomáez River Número 7, Antoine de Griezmann Número 7, Antoine de Griezmann Precioso este estadio, verdaderamente en la zona de Luzniki, en Moscú, al suroeste de la Plaza Roja Mario, pero después de todos estos datos, contame, en Córdoba un estadio lleva tu nombre ¿Qué se siente? Orgullo, la verdad que Córdoba ha tenido muchos deportistas importantes Pero bueno, a mí me toca la suerte Había de dónde elegir y el técnico francés ha puesto estos once en el campo Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas Quizá uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha Tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes El técnico se ha decidido por un 4-4-2 A ver si ahora tiene razón, un rombo en el centro Y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente Llegó la hora, comienza y el partido más importante de la Copa del Mundo Solo uno se llevará la Copa, ¿quién será? Close con la pelota Fabio Cuentrao Se van acercando, viene una oportunidad Se le ha escapado la chimbomba Y no hay forma de sacársela Canté Fabio Cuentrao Mario, las finales de los Mundiales son preciosas Pero yo creería que son más que eso Son un evento único en el deporte Y relatar una... El árbitro ya Lewandowski y Lewandowski Porque estaba en Orsa y Tito Y está la bandera levantada, Mario, y fuera de juego Uy, 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 esto hay que verlo un par de veces Me parece que estaba justo en la radio No creo que nadie se vaya a perder este partido Mucho menos el duelo individual entre Griezmann frente a Lewandowski ¿Qué nos van a ofrecer? Y fíjate que cualquier dos en un partido como este Pueden desequilibrar el resultado para un lado o para el otro Robert Lewandowski Corta bien esa pelota Tiene la pelota dadita a los pies Mbappé Paul Pogba Griezmann Olivier Giroud Le va a pegar el bopé ¡Ah! ¡Qué grazo, por favor! Aplaudirlo nomás La tiene Klofe Si nos paramos... Es una falta comprometedora Lo va a molestar Canté con la dura entrada Y una tarjeta merecida Ha asumido mucho riesgo en esa entrada Llegó con ganas de sacar la pelota Pero termina cometiendo la falta Le va a ganas de sacar la pelota Le va a ganas de sacar la pelota Lewandowski ¡Gol! Con este gol Abrimos la cuenta Y espero que sea El principio de un mejor final ¡Qué enfrentazo, Marito! Y de imposible de atacarla A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero Canté Paul Pogba Ozil Klose con la pelota Lewandowski Fabio Cuentrao Lleva la pelota Zona de peligro ¡Sané! Una muy buena atajada ¡Sané! La tiene Klose Le va a pegar desde ahí ¡Brillante el arquero! La pelota se va ¡Ay, ay! ¡Córner! Desde el córner Al centro del área Gracias a Ozil Buscan recuperarla Levantan la presión Ahí está la pelota Ahí está la pelota realizando Lewandowski Fabio Cuentrao Quizá por acá encuentre la oportunidad Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Unchil que mete este El rechazo de puño hacia afuera Pepe Mario Fernández Llega cortando bien y recupera Antoine Griezmann Mbappé Entra en zona de peligro Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Zanin Alta la presión del rival La pelota que abandona y saque de manos Zanin Mario Fernández Mesut Utsil Epa, este es buena Zanin Uy, lo cerca que ha estado Adrián Rabiot Entra el jugador y quizá tenga una Oportunidad para centrar Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Antoine Griezmann Oliver Giroud Canté Yo sé que es frustrante y seguramente Griezmann se imaginaba otro partido Pero es encomiable el esfuerzo que hace el Principito para poder tener pelota Aquí puede haber una oportunidad Aquí puede haber una oportunidad Mario Fernández Emre Khan Fabio Cuentrao Era una jugada que prometía pero lo han cortado bien Se jugarán tres minutos más en este partido Diego Godín Mario Fernández Adrián Rabiot Se acerca zona de ataque Zanin Se viene la presión del rival Ojo Solo 45 minutos Sí Solo eso falta para conocer al equipo que va a levantar la Copa del Mundo en este maravilloso estadio Luzniki 45 minutos puede ser una eternidad para aquel que vaya ganando Pero es tan cortita la diferencia Comienza el ciclo Segundo tiempo de la final de la Copa del Mundo Lindo primer tiempo Ojalá que el segundo sea mejor Se acerca y crea peligro Jose No pasa nada La pelota se va Y si es Griezmann Adrián Rabiot La tiene Jose Qué bien que se ha cruzado el jugador Parece que el árbitro lo ha visto bien Será córner el último en tocarlo Fue un defensor Desde el córner Buen rechazo del arquero Buen balón de Utzil Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Rabiot Fabio Puntrao Pepe Gool ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Qué lujo de gol Marito Es que sacó un pincel para definir Qué habilidad para pegarle a esa pelota Ese gol merece que lo veamos de nuevo Y con esto el marcador está Dos goles a cero Rápidamente devuelve la pelota Lewandowski Zanik Mario Fernández Lleva la pelota Zona de peligro Ahí de cabeza la pelota del compañero Hugo Lloris Esto muchachos andan regalones hoy Fabio Puntrao Otra buena pelota el compañero Hoy está iluminado Se van acercando Viene una oportunidad clara Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Ahí están buscando el contraataque Nada más que del por tiro Y le pega con un tubo Ahora se va a producir la sustitución El principito Greenman a cobrar Llegó la voz a la área y la rechazan Umtiti Paul Pogba Recuperación de la pelota por el costado Emre Khan Lo dejaron sin pelota Sin ganas Sin vergüenza Rabiot La tiene coche Ahí va la pelota Impresionante Lo de este arquero Se ha quedado con el balón Pierde la posesión de la pelota Adrien Rabiot Mario Fernández Fabio Cuentrao Y saca la pelota Hasta el otro costado Entra en zona de peligro Barclay No es pobre técnica Es que no tienen técnica Sigue con la pelota Barclay Le pegó Un resultado a favor Pero quieren más No se conforman Habrá un hombre de refresco Para este equipo Barclay Paget Mbappé Francia que busca atacar Se abre espacio Puede ser una oportunidad Y así le pega la pelota Le toca reponer Desde el costado El balón a Francia La lleva el Principito Bien señalado El fuera de juego El público ya ha dictado Sentencia Mario Este es uno de sus favoritos Y una sentencia positiva Porque hay varias sentencias Esta Realmente es la que nos gusta A todos Diego Godín Barclay Quedan 15 minutos En este partido Colaborando con el resto Del equipo Le mandó Que baja a jugar Con los suyos Y la devolución A su compañero No puede controlar El balón Griezmann Mario Fernández Chiruf para marcarlo Juan Cuadrado Ahí está el equipo Francés Esto muchachos Andan regalones Hoy Buena presión Del defenso Se le terminó La cancha Se podrá venir Desde el banco Un cambio Que modifique La fisionomía Del equipo Para esta segunda parte Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Mario Fernández Jose Bruce Barkley Con la pelota Buen balón Del segundo palo Ha estado Maravilloso Gol De Polonia Tito Lewandowski No perdona Sin duda El mejor De la selección polaca Esta no fue la construcción De la jugada Fue una obra de arte Que hizo la defensa Mirá lo bien Que lo había hecho El arquero Y sin embargo No pudo contener El segundo disparo Ya estamos muy cerca Del final del partido Ha habido solo un equipo En el terreno De juego Ahí la tiene Griezmann Se acerca Y crea peligro Juan Cuadrado Canté Eliseu Barkley Mario Fernández Se van acercando Viene una oportunidad Clara Adrián Rabión Ha llegado la pelota Pero no puede Controlarla Lo esperan Todos en el área Que meten Sale el arquero Buscando la pelota Con los puños Un tití La pelota Voló por ahí Facilidad total Para el arquero Quizá por acá Encuentra la oportunidad Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Balón al poste lejano Y ahí va el arquero A quedarse la pelota La pelota Aquí está Se terminó el partido Campeones del mundo Rusia 2018 Ya tiene a quien coronar Si hay dos equipos Para festejar En esta noche La maravilla De uno Que logra el título Y otro Que se ha quedado En la orilla Pero que Tiene que salir De acá también Con la frente en alto Abrazos de campeones Que van a perdurar Por siempre Un día mágico Histórico De verdad El consuelo De aquellos Que no pudieron Llegar lejos Y se viene un momento Que estos jugadores Han estado esperando Desde hace muchos años Desde el patio Del cole Desde las calles De su barrio Soñaban con llegar acá A la oportunidad De acercarse A la copa del mundo Cuanto han tenido Que sufrir Cuantos sacrificios Han tenido que dejar En el camino Para poder llegar acá A levantar la copa A que le reconozca El planeta fútbol Como los campeones Del mundo Salen papelitos La alegría Y las luces Que iluminan Solo este equipo Que se ha coronado Como el mejor De todos En un gran Mundial de Rusia Que bonito este momento De comunión Ahora cuando los Jugadores llevan La copa Presentársela A una afición Que también Hizo sus propios Sacrificios Para llegar Tan lejos Como ellos Ahora lo han hecho Es ahora Cuando ya la copa No solo es de los jugadores Es por ellos Pero también De todos Quienes han acompañado Este seleccionado Y acá lo tenemos El momento De la foto Del equipo campeón El esfuerzo La alegría El trabajo Que les ha tomado Llegar hasta acá A reunirse Con los suyos A brasil Esta es la foto De los campeones Llegar hasta acá Llegar hasta acá Llegar hasta acá Fabio Cuentrao, Pepe, nada más que en el portero, y le pega con un tubo. Buen balón en el segundo palo, ha estado maravilloso la respuesta del artiro, inminente en el peligro, espectacular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.